Muy buenas guapísimas, atención porque la marea de Rocío Carrasco parece que se han olvidado que Antonio Abed Flores pasó dos años de pareja con Marta Riesco, parece que se han olvidado que Olga Moreno lleva o llevó más de un año de relación con Agustín Etienne porque están compartiendo algunas noticias como la pólvora de la traición que ha acabado con el pacto que tenía Olga Moreno con Antonio Abed Flores como si siguieran en pareja, como usían usualmente antes del documental, porque los carasquistas tienen una memoria selectiva para algunas cosas son rápidos, pero para por ejemplo Rocío Carrasco con él le paga la pensión de alimentos a sus hijos a su hijo en realidad, porque Rocío no le tiene que pasar nada cuando ha perdido demandas con Olga Moreno, cuando archivaron el caso de Antonio Abed en el Tribunal Supremo no hay otro tribunal más poderoso que ese, no, ahí Nanay de la China pero cuando se trata de Olga Moreno y de Antonio Abed ahí comparten las noticias como la pólvora aquí vemos que era tv.news, un medio relativo, lo estuve buscando y es de categoría media no os podéis fiar de lo que dice aquí dice que efectivamente Olga Moreno rompió un pacto con Antonio Abed Flores y esto lo están compartiendo como la pólvora las carasquistas a mí, mira, entramos y lo primero que vemos es una foto atacando a Rocío Flores y otra atacando a Antonio Abed a ver qué dicen, a ver qué dicen 20 años difamando a la madre de sus hijos estaría bueno que la madre de sus hijos se hiciera cargo pero volviendo a lo importante, volviendo a lo importante Olga Moreno y Antonio Abed Flores tienen algo muy pero que muy importante entre manos que es la pequeña Lola Flores Moreno por eso no va a haber ningún pacto, ni no pacto no pudo Marta Resco, no pudo Agustín Etienne la familia es lo primero y esto, los Flores y los Moreno, las Moreno lo saben perfectamente os estaré leyendo en la caja de los comentarios sobre estos gulos que están apareciendo porque no es casual que los carasquistas prendan motores a una semana del regreso de Salome muy buenas noches